Pues me invitó Corona a París, París que es una ciudad que me encanta y que siempre me gusta visitar y me invitó a mis primeros Juegos Olímpicos. Fue una experiencia increíble en la que hicimos cosas que nunca creí que iba a tener la oportunidad de hacer y que les quiero contar. Bueno, primero llegamos y como también tengo unas colaboraciones con la marca de relojes Omega, fuimos al Mandarin Oriental a un cóctel de bienvenida y ahí estuvimos comiendo con Cori Crespo, que también tiene episodio en Cracks y conocí, o bueno, ya pude platicar mejor con Diego Boneta y con su hermano Santiago y platicamos muy a gusto, me contaron de sus inicios, Diego me contó de la nueva serie que está haciendo y yo les conté de cómo había creado Cracks Podcast, la verdad fue una comida muy padre. Después, vamos al metro al Centro Acuático. Bueno, estoy llegando a mi primer evento olímpico de mi vida, vamos a ver la final de Nado Sincronizado, de parejas, aquí en el Centro Acuático, ahí está el atletismo en el Stade de France y de aquí nos vamos al Vox a ver la final, a ganar México. Donde pudimos ver al equipo, a la dupla mexicana de Nado Sincronizado, estuvo increíble, eran eliminatorias y estuvo padrísimo, porque aparte de salida, me topé a una de las miembros del equipo de Nado Sincronizado, el grande mexicano, las llamadas, las famosas mariposas, y a su doctor, al médico del equipo, y ellos me regalaron unos pins increíbles del equipo de Nado Sincronizado mexicano. Y después, buscando taxi, porque no llegaban los Uber, estábamos ahí corriendo en una esquina para llegar a la final de Vox, que teníamos que llegar para ver a Marco Verde, y nos topamos a la arquera, medallista de bronce del equipo de Arco mexicano, de Tiro con Arco, Ana Pau Vázquez, que me saludó súper cariñosa, y yo le di un abrazo y la felicité, y le di las gracias por ser el orgullo de México. Oye, ¿en México dónde está padre para empezar con Arco? Ah, quiero... Este tipo, si mis hijos quisieran empezar... ¿En dónde? En México, en la Ciudad de México. ¿En el centro de citación hay Arco? Sí, hay... En el comité olímpico, no es mala idea. Sí, pregunta a la maricosa. Sí, le voy a preguntar a la maricosa. Oye, ¿y Coria? ¿Uno solo? Ay, 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 parate, parate, parate. Bueno. Bueno, muchas. Qué gusto, felicidades, nos vamos a ver en la clausura, seguro. Sí, sí, sí. Ahorita yo le digo a Yune. Oye, ¿a quién le aviso? Le digo a Fernando. Sí. Párale. Gracias. ¿Y Cori? No sé. Güey, ¿dónde está Cori? Llegamos corriendo al estadio de Roland Garros, que es un estadio precioso, increíble. A Cori le fascinó porque nunca había ido y él es fan del tenis. Y llegamos a ver las peleas. Vimos primero... La primera pelea fue la de Marco Verde. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Eso. Venga. Bien. Eso es. Sí, se puede. Ya salta a rafaguear. Eso, eso. 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 Se paga de eso. Marco. 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 Eso. Eso, 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 eso. Ya, ya, no lo cuenten, no lo cuenten. Órale, ya, te quedan medio segundo. Medio minuto. Eso es, eso es. México. 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 Eso, eso, eso. Ya, ya, no apliques, no apliques. Dale, 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 dale. Puede que sí se la lleve, eh. Dale, dale, Marco. ¡Dale, Marco! Eso, eso, eso. Diez segundos. Bien, bien. Venga. Venga. Puede ser, eh. Puede ser. En una de esas. A ver. Que la verdad nos dio mucho coraje porque el contrincante se la pasó corriendo. Y si bien, sí, el segundo round sí le dieron unos buenos golpes a Marco, yo creí que sí tenía oportunidad de ganársela. Pero bueno, una plata bien merecida y que nos hizo sentir muy orgullosos. Y después vimos una pelea de mujeres y una china que parecía salida de una jaula de perros peleadores furiosos. Que bueno, le puso una rastrón a la contrincante. La sacó del ring como tres veces. En fin, estuvo muy divertido. Ahí de lejos alcancé a ver a Arturo Elías y a Rodrigo Herrera y a sus familias. Y nos saludamos de lejos. Ya no, ya no hicimos nada juntos porque salimos ya después de la una de la mañana. Y de ahí nos fuimos a visitar la playa Corona. Claro. Ya me interceptó aquí mi amigo aprovechándolo. Gracias, Oso. Te voy a ir a la Fórmula 1. Gracias, sí. Gracias a todos. Está listo. No te pierdes uno. Era un espacio de activación que hizo Corona para todas las marcas o bueno, todos los mercados que tiene Corona alrededor del mundo. Y parecía como un tulum ahí en la orilla del río Sena. Nos echamos una comidita, una cerveza cero y después ahora sí al sauna. El sábado nos despertamos temprano y nos fuimos al Hotel Corona, donde ya habían montado todo un set en la azotea para grabar el podcast, el famoso podcast con Carla Sousa. Pero era el maratón y entonces estaba repleto el cielo de helicópteros que hacían mucho ruido y de ambulancias que hacían mucho ruido. Pero aún así grabamos un gran episodio con un poco de calor, pero la plática con Carla fue increíble y de ahí bajamos y tuvimos un pequeño tour de medios con algunos medios de México que habían ido a visitar. Platicamos sobre los atletas, sobre los apoyos que reciben, sobre qué podría ser la iniciativa privada. Y acabando eso, nos echamos una jetita ahí en el lobby del hotel porque estábamos muy cansados. Pero nos fuimos a un barco con Corona también y en este barco había embajadores y colaboradores, influencers y atletas de todo el mundo. Estaba la atleta olímpica más premiada de Colombia, se llama Mariana y ha ganado dos medias de oro y una de bronce en BMX. Fue muy interesante conocerla. También estaba Roberto Martínez, otro podcaster mexicano que nunca había tenido chance de platicar con él. En fin, nos tomamos unas cervezas y después ya nos bajamos y nos fuimos. De ahí nos fuimos caminando con Yune y un par de personas del equipo de Corona, Tabo y yo, a Champs-Élysées. Fuimos a comer un helado de pistache delicioso y nos subimos hasta la punta de la Torre Eiffel, que es algo que hace mucho tiempo no hacía. Unas vistas increíbles del estadio de voleibol, ahí en la base de la Torre Eiffel. Y de bajada nos topamos en el mismo elevador con el mismísimo campeón olímpico y fenómeno de estos Juegos, Leon Machand, campeón de natación. Y estaba ahí con la gente de Omega y tomándose fotos y yo ni cuenta me di que era él, pero Tabo estaba emocionadísimo. Tanto que hasta se bajó del elevador y casi lo deja. Y de ahí nos fuimos de volada a la final de básquetbol, invitados por Corona. Y esa sí fue una experiencia increíble, porque llegamos a una suite, tomamos vino, tomamos unas cervezas y después nos fuimos a nuestro lugar, que estaba en media cancha justo cuando sale el Dream Team de Estados Unidos y sale LeBron, y sale Steph Curry, y sale todo mundo, y sale Edwards y el estadio se caía. Y empieza el partido y fue un juego muy emocionante. Al principio como que vimos que Curry no estaba dando el ancho, creo que nos oyó porque regresó con venganza. Por un momento sí creímos que los franceses podían remontar y estábamos echando por a los franceses para tener un mejor juego. Pero al final ganaron los americanos. Fue un momento muy emotivo, muy divertido, muy emocionante. Un juego de básquetbol para la historia. Estábamos sentados a tacito de Zidane y de Emmanuel Macron, y del presidente del Comité Olímpico Internacional. Y del otro lado vimos a Jimmy Fallon, a todo mundo por ahí, a Thierry Henry. Y bueno, fue muy divertido. Después salió una foto en creo que la revista Vogue de LeBron, y ahí salimos Tavo y yo en el fondo parados, muy analíticos, viéndolo ganar su medalla. Y ya de ahí nos fuimos a cenar una pizza cerca de nuestro departamento. Y el domingo nos despertamos un poco tarde, ya como a las 12 del día, decidimos bañarnos y salir a caminar. Fuimos a caminar a la calle Santo Noré. Ahí comimos con Miguel Mier, nos lo topamos en la calle. Vimos algunas tiendas, compramos unos macarrones. Fuimos a ver dónde estaba la antorcha olímpica. Y después nos regresamos al LEPA porque nos teníamos que bañar, y aunque hacía mucho calor, me decidí poner una camisita. De camino a la casa, para bañarnos, vimos que en un bar estaban pasando la final femenil de básquetbol, igual Estados Unidos contra Francia. Y vimos el último minuto donde los franceses se quedaron, las francesas se quedaron a un punto por dos centímetros, que pisó la línea de tres puntos. Y bueno, ahí quedó la medalla para Estados Unidos. Nos fuimos a bañar, me puse una camisita y rápido nos fuimos a alcanzar al equipo de Corona. En un camión nos fuimos todos al Stade de France. Y ahí entramos a un Hospitality, donde nos topamos otra vez a Miguel Mier, a Ricardo Larrea y a otros amigos. Y estuvimos ahí echando unos brindis y después nos fuimos a ver la final, bueno, la clausura de los Juegos Olímpicos, que estuvo espectacular, sobre todo la primera parte, cuando subieron los aros. Se acercó enfrente de nosotros, se estacionó la delegación mexicana, pude ver de lejos ahí a Gaby López saltando como chaculín. Y después bajamos a echarles porras a todos los que se acercaron y todas las que se acercaron ahí a la barda. ¡Venga, felicidades! ¡Venga! ¡Buenísimo! ¡Venga, niñas! Fue un momento muy emotivo y muy orgullosos de los atletas mexicanos. Y después nos tocó ver que Tom Cruise saltara del techo del edificio justo enfrente de nosotros. Ya hizo todo su show. Ayer ahí nos salimos del estadio, nos fuimos. Yo tenía ganas de comernos un giro en Saint-Michel. Y cuando llegamos a Saint-Michel, vimos a Lati ahí, todo solo, haciendo su último reportaje. Totalmente destruido y lo invitamos a comer un giro con nosotros. De ahí ya nos fuimos a dormir y de regreso. Lástima, nos teníamos que regresar porque hay que trabajar. Pero una experiencia increíble. Total admiración para los atletas, no solo mexicanos, sino de todo el mundo. Está claro que México manda, que se callaron muchas bocas. Y nos vemos en Los Ángeles 2028.